Mi nombre es Yuridia Raquel Cruz Santos y soy alumna de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, CUED de Bucigalpa. Este es un requisito para cátedra de la Tierra. Doctor Gonzalo Cruz Calderón. Hoy vamos a hablar acerca de las plantas nucleares y seguramente todos han escuchado de ellas, ya sea cosas buenas o sea cosas malas. Una planta nuclear es una industria que genera energía eléctrica a partir de la energía nuclear. ¿Cómo surgieron las plantas nucleares? Bien. En la década de 1940, un grupo de científicos viajaron a Nuevo México para estudiar y crear lo que sería el arma más peligrosa del mundo, llamadas bombas atómicas. El 16 de julio de 1945 hicieron la primera prueba y fue llamada Trinity. Solo unos días después lanzaron la primera bomba atómica el 6 de agosto en Hiroshima y unos días después lanzaron la siguiente bomba en Nagasaki, que creo que ya todos conocemos los daños catastróficos que estas crearon. A raíz de estas bombas, Estados Unidos inició una serie de estudio para poder obtener energía limpia de esta. En la década de 1950, la energía nuclear promete brindar a la población energía limpia. Un reactor nuclear es como una tetera de viento. Dentro de él chocan las barras de uranio con los neutrones, lo que desencadena la fisión nuclear. Y esta, con la energía liberada, produce o convierte el agua en vapor, lo que mueve las turbinas a gran velocidad y produce la energía eléctrica. En la actualidad, son muchos los países que están utilizando la energía nuclear para poder obtener su energía eléctrica. Francia y Japón son uno de ellos. Y son muchas las cosas buenas que la energía nuclear nos puede brindar. Uno de ellas es que es considerada la energía del futuro, una energía sin contaminantes que va a ayudarnos a luchar contra el cambio climático. Pero también tiene cosas malas. Y esto es que un accidente, una planta nuclear, puede desencadenar un sinfín de cosas negativas, ya sea contaminación, muerte y daños y reparos. Gracias por haberse quedado hasta el final. Y yo me despido. Hasta antes, pedirles que por favor nos sigan en nuestra página oficial de Facebook, Catedral de la Tierra.